Que flojera me da Pero querían que lo invita No, por otra persona Mi Gotino No, ya sabes que tú eres el consen Del Kike Si, si, aquí el Eric es de todos El de Alex no se diga Y acá el nuevo Márquez Es el Tamaulipas mejor Si, díganme Tamaulipas No, te vamos a decir Querétaro Tú también eres de Tamaulipas No, ¿dónde eres? No, tú eres bien Huila Pero ¿dónde eres? Esperamos al otro Al Alco Al Alco Aquí llegó Andrew Te vas a la izquierda Y luego agarras la rotonda Y ya te regresas ¿Qué? ¿Qué? ¿Se me enoja el Alco? No, no, no Oye Andrew ¿Tres DLC? ¿Tu pintura? Sí, 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 sí Voy a encontrar Oye, ¿quién es el? ¿Es el programa de blanco? Sí Y el camión es verde Ah, ok Oye, cuando juega la chiquita ¿Quién es el que nomás lo va cuidando? El Black No, pero hay otro que nomás Oye, chiquita No, ahorita ha sido El Rodrigo El Rodrigo El Rodrigo Cualquier cosa que le pasa Cuidado, cuidado No, no, no Que llegue, tú también Ah, ya, ya te vi 398 kilómetros Ahí vienes ya Ah, tú vienes Tú vas atrás, chiquita ¿Dónde vas? Pues atrás tú Llegame, corazón No, no, no Dale, Alex Ah, bueno, sí Sí, vamos a seguir ¿Tiene el camión, Keke? Sí, el de Coppel No manches Vámonos ¿Ya marcaste la ruta O nos vas a seguir? Ahí lo sigo Pásale Ojalá y te pierdas No No manches Tanto esperarlo Para que se pierdan Deja de eso Tanto esperarlo Para que llegue Con su camión ridículo La verdad sí Me da envidia Porque yo no lo pude pintar así Yo lo quería así Igualito Pero no, no me dejó ¿Quién no te dejó? La computadora me dice No pintes ese camión Pendejo a todos Es que mi computadora habla Tan avanzada que habla Sí, habla Y se apaga sola Dice a dormir ya Ah, no sirve más bien, ¿verdad? No soporta esos colores Dice no Esos colores Ya mis hermanos ya se duermieron Ok Ya, cantales las A la rurru niña Así le canta al alco Y verás cómo se duerme Mira, ahorita le voy a cantar Para que veas cómo se duerme Y lo choca A la rurru alco A la rurru ya Duérmase mi nalga Duérmase mi nalga Y maneja bonito Hasta eso Así Dormido ¿Van a pasar por si es el chavos? Yo no No, estoy bien ¿Alguien? No, yo no Yo tengo mi camino A tres velocidades Ya aguantará No te burles de mí alco Porque ¿Sabes cómo me pongo a las noches? Soy muy agresiva Lo descobijo Le quito la cuya ¿Ya arrancaran? Ya ¿Ya? ¿Qué quieres? ¿A poco te quedaste? Sí, ni cuenta reí Pero háganle Háganle que ya vas al cartón ¿Qué pasó, Andrew? ¿Lo estaba regañando? Le quito dormir con tus canciones Lo estaba regañando Lo regañó su esposa No, Andrew Sí se durmió con tus canciones Ah, perdón, Andrew No, ya no vuelvo a cantar No vuelvo No vuelvo a cantar No, y quien canta más bonito Es el alco No lo han escuchado bien No, yo menos Se avientan unas canciones No, el cantante de grupos contreras Esa nadie le gana No, no No han escuchado el alco Cántales alco No, no No, no, tú canta con tu fina voz Que te cargas Por eso no Y hasta ¿Has escuchado una canción? Y hasta en inglés No, no, no Sí te apaña, Márquez A ver, cántale, Márquez Cántale, Tamaulipas Ah, estoy bien Pero en inglés En inglés Ándale, canta una Va a salir una con una de Justin Bieber Mira, ahorita aquí que está en vivo Está en directo en YouTube Ah, sí, sí, sí Ah, pues entonces mencioname en tu video Ah, sí Con ustedes ahora el Tamaulipas va a cantar Ándale Una de Justin Ah, estoy bien, estoy bien Sí, ya me choqué Que a mí te dé pena No sea pene ¿Cómo se llama tu canal, Kike? Ah, sí, Kike Márquez, ATS Kike Márquez, ATS Ajá Puros películas, películas locas De títulos de sus videos No, es que uno Alguien me dijo que quitara todo eso ¿Quién? El alco Ey, ese ¿No iba a decirme? ¿Qué es de autor? Sí, me dijo Quita pericos locos Dije, ah, vayas al churro pues Y sí se fue Ya no volví No, así le pongo de repente Aquí pericos locos Huilos Bueno, ahora somos los oxidados Los oxidados locos Ya Ya están bien amarguetas Y oxidados de algo Empezando para el alco No, no, es mi patrón No puedo hablar mal de mi patrón Uy, perdón ¿Verdad que no, patróncito? No Ya sabes A dormir con el perro Mmm Qué rico Cada vez que me toca con el perro Y me fui Se fue Se volvió Se volvió No te vayas No, espérate No, casi me acostaba ahorita en una curva Goloso, goloso Aquí el único que se acuesta es el alco Y el Eric Sí Sí Ya ves que Ya ves que era el Black Confundiéndome con él Con el Eric No, ayer que nos fuimos juntos Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Contigo, Eric? No, yo soy Kike Ah No, pues sí No te dieron celos, Alex No, algo, pero No mucho Aguanto como los machos Aguantas como los verdaderos machos Ay, sí, calado, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya Muerto ¿Ya fue? ¿Qué te fuiste? ¿Fuera, sí, por ti? No, ahí está Todavía aparece aquí el Tamaulipas A ver, espérate, espérate, espérate Estoy yendo por ti ¿Por qué tienes otro nombre en el Steam? Porque Esta cuenta es de mi tío Ah, ¿por qué qué me importa? El tío El tío Sobre es del tío, pues Entonces déjale, mando solicitud al tío Iba a mandar invitación y dije Ah, caray Pero yo lo uso más Porque él como ya está en ingeniería Y se va para los pozos pelotoleros Allá en el Golfo de México Ajá Ah, pues róbale la compu Sí, no hay bronca Sí Uy, ya te vi alco Con tus grandes colores Ya lo hice Se está esperando Pásale Ah, ese era el alco El que estaba atrás Sí, el que andaba vestido de payaso No, no Pero son de mi computadora Se la llevé No es cierto, amigo Platanito No me presiones No me apresures Que ahorita me freno A ver Yo no los veo No sé dónde están Eso me está acabando el diésel Vamos diciendo Ahí viene el andro Espérate Pásale andro Pásale, pásale No te queremos chocar Ah, sí, chocan Y ya con esos locos No, no chocamos Los oxidados, ¿eh? Los oxidados locos No te la atravieses No te la atravieses el andro Porque te dieron Un lleguesote Pásale, pásale, pásale Cántale algo Tiririti, tiririti, tiririti Oye, aquí está la izquierda, ¿verdad? ¿Está Alex? Sí Creo que sí Creo que sí Hoy anda muy serio el Alex Sí, es la derecha Alex, ¿por qué andas muy serio? No, no, es que estoy concentrado este No Escuchándote Yo no los veo, a mí no me salen Anda celoso La verdad, sí Porque llegó el alco Sí No, sí es un amor ese alco ¿Verdad que sí, Eric? Sí Es divino Pero hasta que cante Sí Cántanos alco, ándale Es que aquí no traigo la radio Yo Además, yo te digo el nombre de una canción No, no Es el día de Alex La de Chandelier ¿Ese? Sentí que te pegaba Otro poquito Eh, pale, pale ¿Se me despegan, por favor, sí? ¿Hay una más por ahí? Hay una gas Adelante este Alco Oye, el choco El andro Pues lo vas correteando No lo presiones Ey, es que presiones mucho tú, Alco Espérate, tranquilo Tranquilo, ¿qué pasa? Que no sé para dónde es ¿Esta derecha? Eh, a la derecha ¿Era a la derecha? No ¿A la izquierda? Yo a la izquierda Ah, no sé Yo voy para la derecha Ah, sí, ya vi los colores de payaso Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? Oye, ahorita también ¿Tú también? Hay que aprovechar Pinche platanito ¿Qué puedes, Alco? Eso es bullying, eh ¿Van a pasar por la gas? Sí, te he dicho que nunca Te he dicho que nunca andes poniéndote a este tipo de vestimentas Y ahí vas Dije, mucho menos cuando nos den una invitación Así más te van a regañar y luego no te van a dejar ni salir Ahí vienes, Andrew Yo vengo atrás de él Lo vengo cuidando al Andrew que no se vaya a voltear Sí No, él sí es hombrecito, eh Ay, entonces déjame ir atrás de él Grrrr, leónzato Las lolas, Alco ¿Por qué las lolas, Pinche Alco? Ok, en algún momento ¿Van hasta Gras? Sí ¿Yo voy hasta atrás? ¿O qué preguntaste? A Gras Que si vamos hacia Gras Dile que de nada No, de nada Te esperan un hora para el chat Ah, si salió marca aquí a la izquierda Tú vete a la izquierda Tú sigue tus instintos Sí, ¿cuál es eso? Nos vemos en Gras Tú, sigue tus instintos Sí, ¿cuál es eso? Tú di, yo me voy por acá Me voy por acá ¿Cuál es el problema? Aquí está la gas adelante Aquí está la gas La llevo Y el Alco lleva la gas Pero es la gasote Ya es mucho carrilla para Es mi internet, nada más viene Nos detenemos chavos Nos detenemos ¿Por qué? Que le eche gas al con No, ay, déjenlo Me da vergüenza como va vestido Ok, vas a ver, eh No, amigo, no te creas ¿Quién te quiere? Pues también a mí Pero pues ya que Un ratillo Un ratillo Deja lo que vaya contigo ¿Por qué crees que iba a estar atrás? Deja de eso Voy a tener que editar el video No, estoy nomás grabando Sí, las partes donde salió el Alco Mira nomás, déjame, volteo para el otro lado Uy, está en la gas, a ver si no me ve Fórmense, fórmense para la foto Antes de que llegue Sí ¿Ves que rompa la cámara? Sí Ay, perdón Tanta belleza Aquí para atrás, a mí, por más No, si mi Alco es bello Por dentro Pero así se lleva aquí el Kilo Alcanza el Alco No, porque nos alcanza Sí, está en la luz Sí, está en la luz Ay, juega Así que vamos a empezar a jugar así, bueno Ya, ya, ya Ya empezamos a jugar así Así está en la luz Nosotros Así está ¿Verdad que no, Edith? Nosotros no somos así No, no, no El Kiko no le puso el panel Sí Supiste el Frenio, ¿no? Tú Vámonos, pues Ay, no, perdón Espérame, espérame Nuestro Una foto Una foto Bueno, pues ya me suscribí a tu canal, Kiki Ah, gracias Ya son 45 Vámonos Vámonos Son 103 No Llevo apenas como 2 Dale Yo llevo, suertemente llevo 9 suscriptores apenas Ya bien, no Yo tengo como 2 años con 28 Todos son bots Sí Es muy gracioso, Alquito, ¿sabías? Así que me envidia Por eso andas de payaso Ay ¿Quién anda la guía? ¿Se frenó o te la guiaste? ¿O es mi compu? No, se me frenó bien Es mi internet Ay, ya le quiero dar el frenón al alco Bueno, pásale, tópesale, pásale, pásale ya Con permiso No, 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 no Te vas a meter No, no Si no se enoja el Edith No, ya Aquí puedo comportarnos Por favor Perdón Perdón Pido disculpa en nombre de todos los payasos del mundo ¿Verdad, Alco? Es a la derecha Oye, ¿por qué yo en mi camión no traigo GPS? Es pobre Porque soy pobre, ¿verdad? Sí Pero es pobre, no tienes para el GPS No, mira Y eso que es una Scania De última generación Ponle tu celular ahí Ah, para emocionarme Sí, pégaselo ahí Yo tengo unos soportes que dan en parabrisas Si quieres te pasa uno Unos zapatitos No, no tienes peluche No, los soportes para asegurar Ah, sí Pásamelo Aquí a la derecha, ¿no, Alex? A la derecha, sí Es correcto Yo vengo a todo el tiempo Que si me vengo allá atrás Nunca llegamos Ay, ya he hecho que Alco, ¿no han llegado mis audífonos? ¿Qué me prometiste? No, no los he pedido Ah Sí, te voy a pagar Deja de plano Deja que la otra semana ahorita Me quede pobre ya Ah, ya Y ya me mandas de regalo el mouse También Ahí te lo mando de regalo Ahí te he notado los cuatro Sí Así acá mi amigo Alco Vende mouse Vende de todo ¿Ah, sí? Hasta las nalias Sí, Alco, bien Las más caras ¿Mascadas también? Se arma Que se arregarre Lo que quieras Sobres 50 baros Aquí bajamos, ¿eh, chavos? Bueno, le damos vuelta, más bien Aquí bajamos Sigue esto también Ya que estamos entrando en confianza Ay, Dios, voy a chocar Ay Alco, suéltame las manos, Alco Suéltame las manos, Alco Adelante, le damos vergüenza Deja de eso, va a llegar con los balandrani No, no, es que la neta, esos oxidados, la neta, no vuelvo No, no los vuelvo a invitar Ahorita nos metemos al río otra vez Sí No, si nosotros siempre jugamos muy tranquilamente Lo que somos, pericos locos, somos muy tranquilos Sí, sí Profesionales en el manejo O sea, nuestras reglas Cuidado Está por los suelos No mucho Mira, mira Se anda volteando el tamaulipas Órale Sí, casi me anda volteando Me anda dando besitos a mí Ay, qué ricos ¿Tamaulipas? ¿A qué le sirvan a este, Alex? Ajá, sí, sí No cabe No, 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 no Lo marque bien Yo para que te pregunto Creo que sí la marcaste bien No, mira Ya se empiezan a adelantar Y ya no nos van a esperar, Alex Tráfico de frente Tráfico de frente, chaval Échamelos Échamelos Ahorita llego y unos pichis besotes Cuando nos reportaron los gringos ¿Te acuerdas, Alco? Sí Malditos Nos banaron por cinco días No, hay ¿A quién o a ti? ¿En serio? Sí, porque le estamos diciendo De Trump cosas El Alco El Alco Decía que estaba mejor El muro de nosotros Que no sé qué Que el Trump O sea, es que lo que pasa Que el Alco es bien metichote Sí Un poquito Y ofenda todo Todo el mundo Cachano Es la libre Ah, Chivo, aquí no anda en caballo no venía en camiones en caballo que pasó a mí y es igualito no es que me pisco el alco me metió la mano se adelantan como usted está en turbo y mod lo que pasa que nosotros somos profesionales en el manejo a caray choqué perdón tamo lipos perdón no pues no me digas a mí el que se chocó peor fue el payaso y va a ser el payaso que pues alco lo pensaste lo pensaste mira alco la neta yo que tú pagaba la compu y me iba a dormir se llama federica verdad que es el co por eso se llama se puso algo porque es federica no sé pero me gustó decírtelo nunca te lo había dicho si ya tres años que nos conocemos y nunca te lo he dicho tan feo cuántos años ya tenemos algo como dos años no y te acuerdas más te acuerdas que entró al grupo y se salió si te saliste dos veces desgraciado no hablaba y no mandaban el mensaje ni nada bueno sí dile que somos muy profesionales en todo el manejo y muy tranquilos dicen que según son muy profesionales según no no dile que aquí puro profesional este no somos ni nada groseros nada todo tranquilo que no tenga pendiente es una mini ruta es una mini ruta de tres horas pero tranquilo media hora ni modo no es una ruta de tres horas lo siento ya nomás te van a regañar a dormir señora lo deja descansar un ratito digo lo deja que se desvele pregunta que si me dejas que me desvele ya me dormí te he dicho que no te vengas a traer te vengas pegadito con el alto si o no eric? si los peones van a tener que chocar ay que te pise ahí voy por ti eh uy encantado de la vida ataca mi algo ataca mira estas curvitas que chidas creo que me voy a separar de la ruta ya le dieron su chanclazo no 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 sino de la ruta como me fue me caí me caí me caí me caí si se me fue del lado del camión ahorita a ver donde aparezca no va a ser como el alto cuando de repente decía que se le fue la luz y no es cierto se quería salir de jugar desde aquí vio el alto ya viste sus colores bien llamativos desde aquí las curvas mira como el policía que esta aqui parado asi andas de vestido tu en tu camión ya lo viste? no no aparece no a mi si no me presiones algo no me presiones Alex defiéndeme este vengo hasta aqui adelante mi... mi eric me iba a decir otra vez eric nooo ya te dije ya me has dicho eric sabes que mejor dime huila vamo jajajajajaj mendigo Black porque se salio, porque entre yo si verdad probablemente no entre entre yo y dijo ay hola mi rey mi amor bueno los dejo y nos vemos sentí feo siempre es hacer asistar y que según tiene su vida de este como el alco que se le ha perdido que está jugando a estar bien vigilios y les da sueño y se duermen por donde andan algo no nos has cantado no nos has cantado al quillo ándale no canta ándale yo quiero escuchar tu fina voz hoy estos caminos automáticos como que no más no no quieres ocupar la palanca estoy sentado en ella estoy sentado en ella de la culpa para otro lado y es la hitam fuller pues con qué crees que le voy haciendo los cambios que va bien lento con razón dije ay que se frene que se frene y es de las palancas que vibran no, está chida, ¿dónde la compraste? no, la hice yo oye, yo quiero una, yo quiero una si te la vendo ¿a cuánto? oilo oilo, oilo y con envío gratis y con todo y premio con todo y aromatizador no, así, pero es que lo puse en automático y no, como que está muy bueno, son automáticos en realidad pero se me hace que traigo el motor muy marciano, muy chico o al marciano lo va manejando vivir, vivir, sí, ¿verdad? mira, ni frena oye, pero trae freno de motor, hinchida ¿dónde van ustedes? todo derecho sí, pero ¿por dónde? cerca de dónde de Turino, Milán vamos por oh, me ha rebasado un payaso ay, alquito ¿pa' qué lo invitas, Eric? ¿yo? ya le está mandando la invitación ah, de veras ya, si yo se la mandé ay, qué bonito, se mira la lluvia, me empezó a llover no, acá están cayendo relámpagos y nieve ya sé, pero la del laboratorio, se mira muy bonito no, si estás oído lo siento, lo siento qué ojo escuchen, escuchen esa bella voz tan melodiosa ¿verdad? es que me regañaron, tamá, veripas, cuando estás diciéndome la lluvia sí, lo regañaron, ¿verdad? está como Luis que no habla, ¿verdad? no, pero sí habla ¿qué es lo que vamos a hacer? la licha otro de los pericos nomás lo tenemos en el grupo como mobiliario no habla no dice nada, pero ahí está él ya pertenece al mobiliario que no se cambia, ¿verdad? no, ahí sigue no habla, no comenta, pero ahí está cuando cumpla años, felicidades licha gracias, gracias y luego cuando le dije que hablara le dije que si hablaba le iba a regalar que un juego de algo le dije si hablas, nos saludas con tu voz, órale no, fue y grabó no sé quién órale pinche Kike ya aquí está, regálame mi DLC dije, no, ni madres, no eres tú no, pues sí ay, ay ay, se va yendo al otro mundo a la izquierda, Andrés sí, pues sí, ustedes se van adelante ya saben por dónde es y nosotros los rezagados no, pues dónde pero dámonos al cofrente ¿por dónde andan ahorita? por Milano, por Turín ya vamos llegando a Milano hasta donde le gusta llegar al alcohol al tuyo es grosero, hay niños aquí ahí sí ahí viene el rapido frente Andrés ya saben más que tú yo a mí 75 años ya viene otro, eh ahí va, ahí va tráfico de frente, chavos ya ¿quién va adelante tú, Erick? si va yo creo yo creo yo creo ir al alcohol ya lo descansamos déjame lo pego sí, sí, sí sí, sí, sí aquí hay que atraparlo no hay que dejarlo que avance mire, ya la aceleró ya lo aceleró ya valió más ya no lo descansamos automática secuencial sí, ¿tú? aguanta de ese daño el motor dale comando fix ya lo ocupe ese rato y como hasta mañana se lo volvieron a repetir ya no puede hacerlo hay oigan eso sí mañana no voy a poder retrasolar porque mañana es el último día porque el viernes no tenemos clases ay, mañana sí te puedes desvelar sí y todo el fin de semana bueno, no todo pero es que mira después de un año si quiso jugar un tocayo a lo mejor en el otro siguiente año a lo mejor también ya es que me dice mi black que me cotizó aquí me dijo que me cotizaba el álex que juegan muy temprano yo juego con él no deja de eso con algo algo es mío ayer ayer me gusta jugar con sus colores del alco y la tercera y qué buen manejo tengo y porque se ha quedado aquí es a la izquierda y se adelantó el álex aquí estoy llegando donde estamos llegando gracias a la derecha es mi camión yo sabré donde me vaya hoy no me he volteado el con esto de falta de él hay por espera no acabo no voy a molestar a los demás integrantes del grupo y esperamos además voy a llegar y le voy a dar una bienvenida a la vez la respuesta o quién es el que reporta de aquí del grupo aquí creo que nadie no para no reportar digo para no portarme mal el andro no reporta no 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 ya estás ya entonces ya el andro el andro de sombrecita también todos somos machos o que no macho menos verdad algo algo es un 50 50 lo dicen poliéster porque 50 algodón y 50 poliéster no es cierto amigo quien lo quiere no maldita aquí quien ya no juega de veras el que quien y garcía ya no es el trailero el trailero su novio a más bien no y le doy una rodilla salquiquín todo el día lo llevan ahí manejando la palanca y aparte de su computadora ya no se aporta el juego y aparte de su computadora ya no se aporta el juego me hace que no por si se gala lleva si ahí viene uno en contra de agua así y voy a chocar ay o no no miren lo miren lo miren lo perdón perdón por milán ya que sigamos a Reims Qué buenas carreteras Qué buenas Aquí está una rotonda Bueno, así las conozco yo Ahorita voy a seguirle a mi Alex Se lo va a tener que tumbar al Black Ya no lo tienes todo tu volante que vibre mucho, Alco No, ya no No manche Lo traigo el corto aquí que me adelanta Ahí va, ahí va Ahí está, míralo Qué obole Cántame una canción de Kun Alco Más bonito, así ¿Por qué Lerick nunca me canta? No, yo no No, no me quiere Nomás quiere su Alex No, pues aquí voy a estar Ya estoy atrás de ustedes ¿Ya? Ya, ahorita aparezco encima del Lerick Ah no, más para atrás ¿Echaron más para atrásito? Sí ¿Cómo te sigo esperando en Milán? Bueno, ya vamos ¿Te fuiste directo para allá? Sí Debes de estar dormido Acuérdate, mañana te toca escuela Bueno, pues ya me voy en Londres No, tomate Espérate Aquí quédate Pero espérate ¿Ya te vas a Milán a este? ¿Márquez? Sí, aquí estoy en Milán ¿Y ahí te vas a quedar? No ¿No quieres poder ver los dedos? Vámonos Ven a los partados ¿Qué fue eso? ¡Órale! ¡Mira esto! ¡Mira esto! Un poco poquito Diez horas El Lerick Dónde nos corre No me voy Ahí se dejé Vas a la llora Yo también Por si las dudas Vámonos A la chingada Pístenle ya ¿Ya pístenle bolitos? ¡Uuuuuh! ¡Ahí vamos a todo, madre! ¡Ahorita te alcanzo, muñacón! ¿Ya quiere ver cantar? ¿No quiere cantar? Es que bueno, me canta siempre en privado Pero hoy le voy a dar permiso Ya estoy estrenando silla y alcohol ¿Ah, sí? ¿Ya te dirás que no? ¿Es clásico ahora? Sí, en un banquito de madera ¿En una maceta? Una maceta Para que se ve que se me enraiza ¿Eh? Se ve con un palito en medio Mmm Se ve la palanca No, es que tenía una silla Que como tronaba No, no, no Se parecía a mis huesos Y mira, ya era De la espalda Ah, sí, cierto Con razón No, mira Ya traigo silla nueva Mira ¡Ah, ah, ah! Ahora sí A ver si no me quedo dormido ¡Ay! ¿A qué hay de este? No cobran No, sí cobran No, no cobran Ay, me vine por donde tengo que pagar Que pues Ah, ya ¿Dónde está aquí adelante? Ahí está ahorita Está aquí ¿Dónde está? Creo que está aquí Ahí estoy ya Ya sin carga Ah, no está mal Ni tu carga está mal Volteada Se me perdió en el bosque En el bosque de la China Sí A ver, a ver No, la ley viene peleando No No Somos profesionales Algo, mira, dame un besito No 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 pasa nada El caminillo del leco Se aguanta golpes El payasito también No más que no manches, estas llantas están muy nuevas, necesito que la acelere y me echa para atrás la silla Voy a poner un chicle Y los pedales se ven para adentro Se me olvidaba que estaba andando Eres más golosos que chicas Ya no es la palanca, él se avienta todos los pedales Yo pensaba que no venía la palanca así, estaba medio delicado Cuando viene, cuando viene, me distrumpo Es bien portadito con ustedes, le dije No dice nada Hablando de la Biblia Que no, que Dios nos ama Que santos árboles ruegan por nosotros Ah sí, Eric Sí, de repente sí lo noto que con ustedes casi no habla Ahora anda desatada Sí, ahora se soltó el pelo Ahora anda desgreñada Qué pasó mi Andrew, todavía no tienes Sí, sí, ya me están A qué hora son contigo Andrew Andrew, a qué hora son contigo qué hora son allá las 11 y 21 ah no, eso es lo mismo 12 a una hora más yo por eso te estaba en un sueño aquí son las 11 bueno yo tengo los 11, 10, 11, 15 de repente juegan temprano verdad a las 7 pero a veces andan jugando a las 2, 3 de la tarde ah no se si en el grupo si si verdad yo no juego con la chiquita bueno con la mía si pero con chiquita no con la chiquita con chiquita juegas con tu chiquita con esa si con esa ya no es injugable injugable golosa si esta chiquita entonces no puedes jugar con ella si garnachazo te pasa siempre hola como sabe que dijo no escucho tampoco esta dormido ay esta muy limpia hola perdon 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 vienes atrás de mi alcoo si vengo pues avanza andale rebásame lentejas no lo paso donde vienes ahi detras ya ves que no nos esperan si esta oxidado ya no que quise ahorita ya esta desoxidando los tornillos como vas vienen tirando colilla colilla jajaja ah dije el alcoo siempre a todo el que ve nuevo aguas por eso cuídate Alex lo lo te mando el perro pinpon es un muñeco muy guapo y de cartón si voy bailando si va si voy bailando bailado hoy lo está cantando el Marques ay que hermoso cantas Marques apañatelo alcoo cántale caseta de cobro chavos si no se vayan a a confiar y nos llegamos como siempre madres jajaja lo que le estoy diciéndole ya se llega a estampar jajaja no no es que viene asustado porque venimos atrás de él si si va rápido ven ya me pusieron a lavar los trastes a mi si ya les quito la cara ya escuchaste ya saben que yo manejo con una mano y con otra lavo los trastes si es experto en eso y con las patas los voy secando jajaja con los tallos no con eso los tallos jajaja con todo el talón agro el talón agritado jajaja no seas loca algo no me descubras jajaja tu por lo regular a que las entras a jugar este jajaja a las nueve y media a diez pero si ya ni juega jajaja 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 ¿está lloviendo? bueno intenta no en el juego aquí no a mi no mi vida no para de llover no ya le bajé toda la lluvia y sigue lloviendo ya ves el Lix como no es el único que vea del Lix más que te tienes que ir a dormir para que haga efecto no no soy el único que habla de la lluvia del Lix ajajaja si 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 tienes razón yo creí que eras el único loco pero no también está lloviendo jajaja de aquí conmigo no fíjate en mi juego no bueno en mi casa si ya te les dije que está lloviendo adivinen Lentejas ahí voy no me regañes el exilio de Lentejas jajaja lo que pasa es que me da vergüenza ir con el alco por eso me voy quedando atrás ahí pízale pízale y otra caseta no en el cielo ahí que me voy por no amigo no aquí quédate cántame una canción grúñeme digo cántame jajajaja no si juego nomás que de repente no coincidimos con los horarios de Lelco y yo jajajaja ayer íbamos a jugar GTA y no me habló jajajaja ay 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 ¿verdad Lelco? no si te mandé un mensaje no es cierto cuidado cuidado yo nunca te escuché ay aquí tengo que pagar que puede ya no tengo dinero si de por si vengo bien Lentejas ay ay no te alcanzas pues si pero este está en turbo no si nos agarramos nos agarramos jugando Lelco y yo a la GTA y bien tranquilos Lelco si tranquilo pues pura paz y tranquilidad mira esta nos dejaron hablando solos vas a entrar jajajaja vas a entrar por diésel este Andrew yo si Andrew eh no no es el único que está aquí de verme ¿como? es que no el conductor está que se duerme jajajaja ah ok aquí les esperamos dice que el puro turbo fino ¿como le ponen? si abandónenme váyanse no se apuren vengo solo jajajaja aquí aquí te esperamos aquí te esperamos aquí te esperamos ahí va Lelco atrás de ustedes en aguas no se les acerque se me hace delante de la garza ahí está ahí estaba jajajaja ya corrió te digas ya pasaste ya pasaste ahí estaba atrás no ando donde te detuviste ay donde si cogemos no la encontraste no 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 cubrimos esto entonces estará encostado entonces estará encostado ¿quién contra quién? ni lentejas sexy algo ahí voy ahí voy ahí voy muñecón ahí voy ya casi llego hoy aquí no hablan el caballo bronco ah pues es el que andaba Ledy que hace rato como que ya en el día se ve bonito tu caminar ¿eh? como que ya en el día se ve bonito no seas hipócrita no 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 te va a chocar tú no piensas tú no piensas no mientas no mientas por convivir sí sí está como que hay le voy a hablar le voy a hablar bonito para que no me choque y ya lo sépan lo de aquí que yo soy bien portadito ay 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 se me zafó el pedal espera ay me manda hasta Reims vamos a cerrar la calle vamos a cerrar la calle cierren la calle ya me voy ya me fui ah caray se le pone cargar ¿verdad? pNice jajajaja a dónde es la llegada yo tengo Algaraz sí la llega ¿algaaz? Ya falta poquito Ya falta poquito Vámonos ya Al taller o al garaje Al taller Quítese de ahí algo, no estorbes Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Directa a Maulipas No, no es mi caso Cántasela Quique soy un payaso ¿Qué? Fíjate, me hizo cantar Quique No cántala Alex No Es que alguien te cantó esa canción Y te recordé algo Me la dedicaron ¿Ah si? ¿Si conoces a Balandra? ¡Ey! Para que te lo puse Él no fue Él fue Maldito Balandra A mi nomás me dice Pinchiquiqui 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 Si, si la escuchaba Que buena rutita nos aventamos sin querer ¿La de hace rato con los demás? Si, si te la creo No, esta Ah, bueno No, la que puso el Eric Estuvo aburrida la que puso el Eric hace rato me imagino Si Ay, aquí está, perdona Ups También se me había olvidado Si, no, perdón Eric No, si, ese Eric no Que va mi respetillo Que buena ruta eh Y la idea Muy bien, muy bien comportadita Alcon ¿Qué te pasa? Tengo que pasar de esta cita aquí Sí Si no, aquí te banean eh Aguas Y todos tus reportes van directos con el Balandraña aguas El Balandraña es mal Johnny Sí, sí, no han jugado con el, ¿cómo el Kalei? ¿Cómo? No han jugado con el Kalei Sí, ya nos sacó una vez de su convoy Ey, lo que te voy a tener jugado y no, cuidado, ese mendigo reporta hasta porque le pasa la mosca en la nariz Sí, sí, es el mamón Sí Pasan, ahorita lo reporto, no, yo no reporto, amigo Sí, sí, es medio mamón el güey Sí Pero es una vez nos salimos de su convoy No, yo he entrado a jugar con él, pero no, no, no Ahora sí que lo rebasas mal y no, 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 no rebasas por la derecha, no, no, tranquilo, tranquilo Y se pone el loco Se pone nena ahí Sí Está como el alco No, yo siempre Ay, reporto A nosotros nos han reportado, nos han baneado juntos Al alco y a mí, hinchido Hasta nos reportó uno del Rufo El pinche Lala Maldita el pura Pensamos, no, vacilamos Pero nos reportaron al mismo tiempo y nos banearon el mismo instante Y a él no lo banearon Lo maldita Lala nos baneaste Nos reportaste Yo no fui Que yo no fui ¿Cuántos días fueron? Fueron cinco, ¿no? Sí Tengo varios Yo no, tengo como tres Yo tengo también tres Tres vans Un millón permanente Por andar pintado como policía Pero fuiste Si no trae el nombre de policía Ah, ya Pero fuiste Le han visto los huevos a los administradores Y si te dejaron otra vez, ¿no? Si te dieron un chance De que ande le pusiste Y le pusiste Son todas mías No, así ya Ah, se ponen solo los baneos Pero después no puedes jugar Y uuuh Son monijugues Buenas noches Si juego Buenas noches Ah, que buenas noches, mija Diles Mira que buenas noches No estoy fein 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 Dile hola Hola Erick Hola Tamalipas Hola ¿Te vas a descansar? Hola Andrew Yes Ok Vamos a llegar Dice que ya vamos a llegar Ya 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 Yo pensé que no venías hijos Parezco Joto Parece conejo Que parezco nenejo Que pues No, si Ya soy viejillo Ya se le dice en su agro No, y si La neta Malditos Pero ya le dije Que se los voy a escanear A todos sus méndigos novios Buah Y si eh Han andado uno que otro por ahí Lionel Ni madre Si este no Y pasan y se cruzan de banqueta Como ves Tengo cara de perro No, no, no No, no, no Tiene 15 años Todavía no No, no, no ¿Y el otro? 17 No, parece que sí Que tenga novio Novia, digo ¿Todo bien? Pues lo que él quiera Pues que se avise ¿Quieres que sea igual Que el papá? Pues no lo conocí Pero bueno Preséntenlo Preséntenlo al güey Para decirle Presta la lana cabrón Si tragan ¿Piensas que no? Sí Ay, dije una grosería Perdón Me toca yo Ay, sí Cómo no No te preocupes Oye, es derecho O la derecha No pasa nada Bueno Derecho ¿Derecho? Ah Derecho Todo derecho Hay una Por ahí Cuidado, Marquez Dale, dale, dale Hay dos Sí, lo sé No, no, no Pásenme Porque traigo dañado el camión Se me va a parar Ay, no Ah, caray Mmm Sobres Voy primeras Sí, acá hay una delante Algo Es que nada más A lo más que va ahorita Es 116 En vez de ir a 130 Ahí lo como no traes carga No puedes hacer fix No puedes ponerle el comando Exacto Sí Quería agarrar una carga Pero no había nada Ahí, aquí es Ahí, aquí es En lugar de que uno le ponga El comando Aquí va a ser el comando PESA Ya llegamos Yo sí espero a mi amigo Alco Aquí yo estoy con él Esperándolo a que llene su tanque Ya, ya llegamos ¿Para qué lo espera? No, no, no Yo por más que ande vestido De payaso No le hace Lo quiero Un orgullo para ti Para los payasos Las lolas Yo no fui Fui yo Fue el Alex Tiene un palo de escoba Ahí estás emocionándose ¿Tienes volante? ¿Tienes volante Alex? ¿Cuándo? ¿Tienes volante? Tienes que practicaras Alex Una palabra Por eso estoy practicando A mí me regañaba el méndigo José ¿Verdad Alco? Cuando empecé con el volante Que no lo entendía ni madres Se te apaga Se te apaga No, aquí también Erika Ayer me empezó a regañar ¿Tienes la palanca? Ey, eso es lo que te digo Írala Ya desde ahí Ya la tengo utilizando desde allí ¿Y tú usas la palanca ahí? Sí Acá Acá ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? Hasta cuete Hasta cuete Sí No, así le gustó Cuesta jugar al Alco Juega parado Aquí a la derecha chavos Bajen su velocidad ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Bueno Es a la izquierda ¿Cómo estás payaso? No hay nada Perdón Aquí en Métanse hacia gracia ¿Estás en el taller verdadero? Foto Sí, sí En el taller Foto ¡Mande! Ah no Foto No, Foto Ah, perdón Grass Lins Grass Gracias ¿Dónde es? Chicas Ay Habla de sarco diles Lo que eres tú ¿Es para acá o para dónde? Tú, dale Ah, era por aquí Nada más Que llegues a gracia Ajá Y al taller Dale al taller Dale al taller Dale al F7 Ajá Y si te crees perder Vete al taller Para aquí Mira Hay ahí de este Garage Sirve que lo compro Ahí yo también Te la voy a contar ¿Dónde te quedaste? Méndiga al ca... Ahí vienes Sí, me corté Ya, si vamos Ahí yo me lo llegamos No saquen las fotos Y nosotros Por favor No, no, no Alex Te voy a chocar Ok Una selfie Una selfie Le quiero dar la derecha Y si le quiero dar la derecha ¿Qué? Yo sabré Ah Para eso es mi juego Mi camión Se ve que no ves La tanita, ¿verdad? Me siento siempre A escucharlo La rayada ¿De madre o qué? No, me gusta más el... Con payaso Oigan, ¿y cuándo va a haber las rutas De que uno pierde la raya Que necesitamos traer un charpi? Son los sábados, ¿no? Este, Alex Pero se quedan como 5 horas No manches Los sábados, ¿no? Ya está dormido el Alex Antes yo la veía en el hit Al platanito Al platanita Pero fíjate que antes Ya decía relajo Pero ya no... No, ya... Es que ya... Ya como que se volvió El mismo show, ¿no? Sí O sea, ya no tiene nada Voy a comprar el garage Ya no tiene nada nuevo No, a mí el que me gusta mucho Es el JJ Y el con payaso Y también Kike A ver, ¿van a dar derecho o curva? Voy a dar vuelta Porque voy a comprar el garage Igual que Alco Es gay Ok Es good to know, then No, que sí es gay Sí Se pasaron Ah, ya iba a comprar el garage Sí, se pasaron Tres cámaras cero Tres cámaras cero Tres cámaras cero ¿Quieres solicitud? ¿Solicitud Alco? No las acepta No, no las acepté No las acepta Ese nomás acepta a mí ¿De quién es el yo? No Ahora el chocar Es tuyo, corazón Tuica Le encanta Vengarse de mí Sí Mira, pero no se quita Ay, Dios mío No puede dar la vuelta Y se choca con el barangar Pues es que el otro no se quita Mira Ay, Dios mío No sabes Y vas a poder meter A ver ¿Ya viste mi pintura Tamaulipas? No, no ¿Dónde está en el taller? ¿No te muevas, Eric? Sí Sí Ya se compro el garajo ¿El garajo? El garajo El garajo Lo compro y ahorita Les quedemos en el taller Sí ¡Fuaj! Otro no muy feo Ah, no fui yo Ahí está Ya te fijas ¿Ya te fijaste el co? Ya te fijas el co? No te fijas el co? Increíble El garage Iro ideal Bueno, yo también voy Pero lo voy a chocar El Eddy quedé atrapado entre las rejas. A ver, ¿dónde está el garage? Ah, chequee un concesionario. Sí. Está en morado, es un concesionario. Este camión no corre para nada, voy a tener que venderlo. ¿Estás viendo la caja de cambios y el motor nuestro o no? No. Es una Scania, ¿no?, el nuevo. Sí, y no, no corre mucho. Ah, pero vuelvo, vuelvo, no me gusta. Contra el viejito. Hola. Hola. El Scania es viejito, eh. Adiós. Ira, ira, ira. Por eso chocas. No, pero lo logré. Mira, mira, es que yo me choco. Profesionales, acuérdate. Sí, ajá. Profesionales de la conducción, no por nada somos los viejitos, digo, los oxidados. No, somos profesionales de los choques. Y el veterano. Puro veterano de choque, intacto. Porque salimos bien librados, mira. A ver, ahorita tienes revertes, aquí tienes. Órale. ¿Y te fijas? ¿Te fijas cómo es el tamaulipas o no? Perdón, hace mucho que no puedo. Eso, Neri, gracias. Ya me quería salir. Vamos a ver ahorita el reversazo que mueven, fíjate. Ah, la foto, perdón. Ya el Alex está. A ver, aquí va a ver. La foto, chicas. Ah, ya voy. Fíjate. Este reversazo lo prendí de mi patrón alto, eh. Te estoy viendo. No, mira. Ay, sí me apagó. En automático y sí me apaga. Ah, no, bendigo tan malditas. Perdón, ya. A ver si ya paro. Perdón, hace mucho que no hago esto. No, no te apures. No, no te apures. A ver, ¿que te reporte el Edith? No, pues sí. ¿Ya viste? ¿Ya viste, Edith? ¿Ya viste, Edith? Este reversazo estilo alto. ¿Estás con miedo? ¿Eh? ¿Estás con miedo? Sí No me parece Te entendí que le dijiste ¿Estás con miedo? Sí, porque aquí andamos nosotros Que no te dé miedo, Luis No hacemos nada No hacemos daño ¿A dónde vas, Alco? ¿A dónde vas? A la derecha Los dos no siempre Así le encanta, siempre está pegado conmigo Se mete Ahí está, que cuando me da frío no me abraza Ahí está, Alco, yo quede más bien ¿Y qué va a volver a ir? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mira qué bonito ¡Oh! Ándale, ahí está Ahí está, foto Ahí está, Leonardo Ah, foto, perdón ¿Por qué no juego, Tito? No, porque no juego Perdona, perdona, amigo, perdona No, Siruelet se empezó a sacarse fotos solos y las mandó al grupo Déjale, pongo con nuevo integrante Más viejo que qué cosa, ¿verdad? Ahí están, chicos Bueno, pues yo me retiro Ya está, hasta mañana Oye, ¿por qué yo veo el camión? ¿Tú lo traes así, de ese color negro con dorado? Ajá, sí Ah, a mí no me parece blanco Entonces yo no tengo el DLC Es el de las pinturas, ¿verdad? Quiero decirle a ustedes todos blancos Excepto a este Al payaso ¡Qué pesa, Alco! Que me ve blanco No, que te ve como payaso Que eres el único que andas de payaso Dice, yo no veo Veo todos de blanco Lo más es el único que veo de color Es esa platanita Este es de naranja Ustedes miren que cuando arranco Mi segunda llanta se agrae Mi pantina demasiado Es que ya no sirve el camión Ahí está en casa Adiós Vamos Después voy a comprar el garage Voy a dejar mi carga Y gracias a todos Andrú Gracias, amigo Gracias 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 Me dejaron Andrú Márquez Erick Alco Ahí no estamos Viendo Mira, ahí te podemos ver La rayita Ah, ¿cómo? A ver, para un plan Compramos Salve Andrú Buenas noches Tus foquitos Con el detrás Con el estapes Con los lugares Sí Nos vemos Salve, nos vemos Buenas noches Buenas noches Ya listo Erick Ya a dormir Mira, nosotros somos los Erick Que tenemos nombres En el camión Mira, todos se van Ahora sí Somos tú y yo Juntos Ya se fue también El Erick Ja, ja, ja Mira, mis gráficos En alto Sí, sí funcionan todavía En ultra A ver, algo así Como mando la foto Al Whatsapp Haciendas pintado Naranja, verde, gris Sí ¿Esto me había pasado algo? No sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé